Hola que tal, yo soy Eduardo de los Santos, el bello de la bachata, y te invito a mi canal de YouTube, no vale la pena. Ya no le ruego, no lloro por ella, mejor la olvidaré. Ya no le ruego, no lloro por ella, no vale la pena. Y yo sufrí, que mujer tan cruel, cuando la vi, que iba con él, y fueron tantas lágrimas, la que derramé. Yo sufriendo por ella, y ella amándolo a él. Ya no le ruego, no lloro por ella, mejor la olvidaré. Ya no le ruego, no lloro por ella, no vale la pena. Ya no le ruego, no lloro por ella, mejor la olvidaré. Ya no le ruego, no lloro por ella, no vale la pena. Ya no le ruego, no lloro por ella, mejor la olvidaré. Ya no le ruego, mejor la�리aré. Ya no la ruego, mejor la inquiet opportunity. ¡Gracias!